Si la Tierra se mueve por el espacio, ¿por qué seguimos viendo las mismas estrellas y constelaciones todos los días? No deberían surgir nuevas estrellas en el cielo. En una escala más grande, para simplificar, vemos las mismas estrellas repetidamente porque estamos en movimiento junto con ellas. Todas las estrellas que observamos están dentro de la Vía Láctea y nos estamos desplazando por el espacio junto con toda la galaxia, por lo que seguimos viendo siempre las mismas estrellas. Ciertamente, hay variaciones en las constelaciones pero en una escala de tiempo de cientos a miles de años. Puedes comprender esto con un ejercicio muy simple. Imagínate viajando en coche y mirando por la ventana en el asiento trasero. Los objetos cercanos a ti fuera del coche desaparecen muy rápido de tu campo de visión. En menos de un segundo ya se han ido. Por otro lado, los objetos distantes tardan mucho más tiempo en salir de tu campo de visión. Los observas durante un largo periodo. Y el mismo principio se aplica a las estrellas. A lo largo de los siglos se mueven y algunas pueden incluso salir de nuestro campo de visión, ya que los objetos en el espacio se mueven a velocidades diferentes. Por lo tanto continuaremos viendo siempre las mismas estrellas.